Muy buenas a todos y bienvenidos al vigésimo setio capítulo de Pokémon Darkwing 2 Y bueno, nos quedamos aquí delante de... bueno, de dos cuevas Una, precisamente, ya fuimos, que es la de Virision, que lo matamos para variar Y la otra es esta, que es un poco ya... Entramos en la parte interesante del juego, ¿no? Por lo que hemos podido ver, porque están aquí todos los personajes juntos Y... no sé, vamos a ver qué nos dicen Yo creo que... no, se empiezan hablando de Darkwing No sé por qué llamas una de Calvary el otro día Tendré que usar la Master Ball y la joya de la vida ¿Qué está Arceus aquí dentro? ¡Hombre! No sé por qué lo digo Arceus, se llama Arceus No, Arceus, ¿vale? Arceus es como su... como... Tiene pinta sonar, pero se llama Arceus Vale, eeeh... ¿Ah? El elegido, me llaman Sí, pues... Sí que está aquí dentro Madre mía En fin, eeeh... Este capítulo tiene pinta de prometer No sé si lo será en uno O será en dos O qué Pero vamos a ver qué podemos hacer Tenemos todo el equipo al completo Los Pepe, ¿cómo los llevamos? Creo que tenemos elixir y todo el rollo Nieh... Bah, creo que ya puedo tirar Eeeh... Voy a ponerme esto únicamente Para intentar escapar rápido Y cuando me hubiera entrenado ya... Ya me pondré a... A los otros A ver... Eeeh... Suit Dungeon Ok Eeeh... Eeeh... Vale, no me da tiempo Vale, esta es la... La cueva de celeste original, ¿no? Que ahora pues será... En vez de Mewtwo está Arceus, ¿no? Suomen todo poderosos en este tipo de cuevas Gasly y Hunter Vale, pues de roca afilada ya mueren los dos, creo Pero bueno Jolucho no puede tocarlo Eeeh... Voy a tirarle esto Y aquí voy a tirar un vuelo a... A Gasly Eh, no va a hacer falta Vale, eeeh... Voy a intentar... Eeeh... Voy a intentar ver Ah, que tenía el rebelde puesto Por eso no me salía a nadie Vale, como digo Voy a intentar ver En este caso lo he visto ya Los rivales para poder cambiar de Pokémon a tiempo Nos acabamos con un tipo de fantasma Lo he hecho en el turno Quiero sacarlo aún Es lo único que no se mueve, por cierto Eeeh... ¿Tengo Dark Pulse con este? Me suena que sí que tengo Dark Pulse Es que no me acuerdo ya Me hago un lío Si yo tengo... No, no tengo Dark Pulse ¿Ves? Tengo Esfera Oral Eeeh... 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 A poner este A ver, como va la cosa Hola Miembro del... Del team raro este Gengar... Ah, vale Doble Gengar Vale, pues Eeeh... Surf... No, voy a hacerle... Focus a un... A un Gengar Sludge Wave Que... Mata a ambos prácticamente Lo voy a cambiar Eeeh... Sludge Wave se lo come a este Que no dará prácticamente nada Ahí está Falla el otro Ni siquiera muere El otro Bueno, ahora no sé por qué saca este Porque a mí me lo matará enseguida Pero bueno Bola Sombra aquí Y Sludge Wave ¿Va por los dos? No Vale, entonces sí que lo mato Eeeh... Pues a tirar de Revivirs Vale, me ha salido mal la jugada Si empiezan a sacar Gengar Claro, yo digo Podrán sacar el típico Haunter Típico Gashle No, no Llevan con Gengar Así que Hay que andarse con Con ojito aquí No solo lo hemos metado a dos Sino que me han Me han echado mierda O sea, me han hecho mierda El resto del equipo Pero por eso no tengo 11 Voy a usar... Es que usar 4 ya Me parece excesivo Pero tengo que hacerlo Porque quiero Conservar la salud Del resto del equipo Eeeh... Procura no usar más ahora A ver ¿Qué hay por aquí? Eh, ¿por dónde es? Ah, por aquí no es entonces Perfecto Nugget O sea... Eh, Pepita A lo mejor es por aquí Que tampoco No, porque no me deja pasar la piedra Por suerte Por suerte quiero decir Que tengo que tomar el otro camino Por narices Es lo que quiero ¿Y aquí arriba había un tío? ¿O me lo ha parecido? No, había un tío Eh... ¿Qué tengo puesto? Vale, lo tengo a este Voy a ver que tiene Si no, cambiaré enseguida Eh, no me ve Bueno, pues Voy a coger esto Por si lo necesito en medio combate Puede que lo necesite No creo que lo use igualmente Pero bueno Ya voy a echar con Con este tío Dice ¿No se queda? No, Luis Cáete Y lucha A ver, ¿qué tiene? Eeeh... Shaped en Shaped Yo creo que sí Que sí que le puedo sacar provecho Al... Bueno A lucha no mucho Pero... Yo creo que sí Ahora sí que puede matar bastante Lo que pasa es que están a niveles altos Están a niveles bastante altos Y eso es una putada Eeeh... Bueno Snatch ¿Eso es robo? ¡Uh! Ah, tengo Rae Hostia, voy a hacer un poco Sí, de hecho lo mato con esto Snatch Sí, sí que lo mato Vale Dar pulso aquí Y vuelo aquí otra vez Vanette aguantará, creo Ahí está Doble Menudo Menudo hostia Me ha pegado Vanette Voy a sacar a este Porque ahora matará el... No, voy a matar directamente Menudo hostia Me ha pegado Vanette, ¿no? Joder ¿Cómo pega este tío? Sé que tiene un buen ataque Vanette Un... Bueno Un genial ataque Mejor dicho Pero hostias Sí, doble fiel No tiene ese stab Tío Es super efectivo Ni nada A ver Ah, mierda Le he dado una hiperfunción Quería darle a super Que tenía por ahí Le he dado la hiper Mierda ¡Bueno! Hostia No me acordaba de esto Por cierto No hay Pokémon salvajes ¿No? Por lo que puedo apreciar No tiene pinta O eso O soy un subretudo A ver Quiero coger de todo Un poco aquí Y tendré que luchar Por huevos Esto en los remakes Originales No pasaba A ver ¿Me vas a decir Todos algo de Derweiss? Ahora no lo voy a cambiar Pasado que me dé por culo este Voy a llegar a Chanderur Ahora me tirará por la sombra Que sí ¡Eh! Te he pillado Te he pillado Y ahora ahora Que me sale una predicción Bien dentro de lo que cabe ¿No? A ver Pepe up Ok Voy a ponerme una bici De hecho Voy a intentar correr un poco Corre entre comillas Turiru Turururiru Turirurur No falla El típico que ha hablé De Derweiss Nada Bola a sombra no me afecta Así que puedo sacar este Destinynak Estoy ya Sustituto Me lo voy a dejar colocar No ¿O sí? No No me deja ¿Te tiré la bola a sombra A final? Pues no lo mates Sí que lo matará Mierda Ah, no, calla Que si me ha atacado Claro, ahora se va al sud Claro, claro, es verdad Menudo fail Por mi parte Hostia, Hildarugis Como No, no es como Hildhilder No, esto Creo que era con E Hild Creo que era con E Hildhilder Y no Hildhilder Porque si no es muy bestia La creadora se ha pasado aquí Tres pueblos, ¿eh? Con el nazismo Qué bestia, por Dios Espero que no sea Espero que se escriba con E Hildhilder Hildarugis Madre mía Eh, ¿aquí hay algo? No Aquí tampoco hay ningún objeto Aquí tampoco Vamos para abajo Y ahora subimos para arriba Y... Y va A ver, ¿dónde estamos? Otro objeto aquí Genial Magravir en este caso Estos objetos son realmente buenos y necesarios Y a ver, ¿alguien más? ¿Quiere perder? He visto el objeto ahí abajo Así que voy a cogerlo en un momento Ahí está No me he cómodo con la bici Es decir, no giro tan bien como con Como andando, por cierto, esto Tengo miedo aquí Primero, una Un intento de escalera Algo rota, ¿no? Y no solo eso, sino que es una plaza ya bastante grande Con el que tendría que haber El legendario Si es que hay algo legendario, si es que está Arceus aquí Mmm... Si está Arceus Master Ball, ya está, es cierto Vamos a subir ¿What? ¡Wow! Ybeltal otra vez Ybeltal otra vez Hostia, eso Me ha atragantado Me he quedado ahí Me he tonto Ybeltal, ya lo vimos Ya lo vimos, creo Pero no llegamos a luchar contra él ¿Este no es el rival? ¿Este tío no es Hater? Creo que se llama No sé si no era Me he mogulio con los personajes Hay demasiados Vale Me voy a ir así, tal cual Si es Hater Pero este no era el rival Este no es bueno No está entendiendo nada A lo mejor es porque no me entero Y no leo directamente Pero es que Hablan mucho y ¿Ves? Es que Por mucho que pase No se cae en ya la de 3 De todas formas Tengo, como digo La Master Ball Para Arceus Pero No sé cuándo saldrá Si es que sale Yo supongo que sí Pero bueno Por cierto Lo que quería decir realmente No sé por qué he dicho esto De Articuno ¿Qué? ¡Hostias! Ojo Una mascota del canal Dark Lugia Es demasiado Es demasiado Mainstream ya ¿No? Vamos a colocar a A Dark Articuno La madre que lo pere ¿Qué tipo será este bicho? Voy a paralizarlo Waterpools ¿Por qué Waterpools Tienen roe de hielo? O lo que tenga Se me ha matado con un golpe esto ¿No? Nivel 90 Golpe crítico No me confundas Perfecto Vamos a golpearlo un poco Con lo que podamos ¿No? Básicamente Pero si esta cosa tiene rayo No es un problema Vamos a tirarle un rayo E intentar hacerle algo de daño Por cierto ¿Qué habilidad tiene? No tiene presión ¿No? No me suena que tiene presión Sí que es tipo volador Vale Eso es bueno Lo que pasa es que el daño es ridículo Paralizado Bien Mientras no soy un restaurador todo Genial Y si le daña el tipo eléctrico Claro Probablemente pienso que A lo mejor es tipo agua Por el tema del 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 hidropulso Pero no tiene pinta Digo si es tipo agua Le meto un roca filada Con Con chompe Y lo echo de aquí ¿Lo pruebo? ¿Me la juego? No De hecho voy a hacer setup Por si no tiene rayo y hielo Porque esto con nosotros No me lo puedo pasar Dark pulse Vale Pues debe ser tipo volador Siniestro ¿No? Tiene toda la pinta Mucho daño Es dark pulse Pienso No en verdad No estamos en el mismo nivel Y tienes tap Así que Rogo filada Imagino que Sí Sí que tiene que matar No sea como Como dar luvia Que era hiper reventado Golpe crítico Que no influía Creo Quiero penchar que no influía Ese golpe crítico Y nada Dark articuno fuera A ver que nos espera Porque este Es decir Si empieza con dark articuno Es decir No es que tenga dark articuno En el equipo Sino que empieza con él Imagínate el resto del equipo Tiene tres Pokémon más Ibeltal Dark Ibeltal Bueno no Ibeltal es tipo Es tipo Siniestro ya Con el grito de Rayquisa Claro que sí Sí que tiene depresión Por cierto Otra roca filada No Ahora como le golpeo Sí que coge Vale Pues vamos con Ah claro Este no tiene depresión Puedo colocarle otra Vale En este caso sí que acertamos No creo que mate Porque yo tengo stab Es la única putada Y Ibeltal al ser uber Es Es Bastante Wookie no Por la suma de sus stats No va a matarlo Lo va a dejar ahí Enrozando la La No Golpe crítico no Vale Lo que sí que puedo hacer ahora Es tirar una lanza espada Prediciendo su curación Pasa que Es que estoy a más dos Es la putada Voy a curarme Voy a asegurarme Sí claro Es que a lo mejor No No tiene pociones Yo creo que sí Ahí está Pero estoy a más dos Y pasaba de arriesgarme Voy a tirarle una Agarra dragón En este caso Ahora sí que le hago To hit Hurrican Cuidado con hurrican Porque Porque es hurrican Es stab Me ha tardado un golpe No No tiene golpe abajo No Genial Vale Pues si Veldal también fuera Y a ver que tiene más A ver que tiene más Hemos revelado Otro golpe crítico Que no influía Hemos revelado ya Que dos de sus cuatro Pokémon son legendarios Uno de ellos Artículo 1 Bueno Legendario Sí Mira 3-0 también Pero Artículo 1 Legendario Yo lo digo siempre Artículo 1 puede ser legendario Pero es malísimo En cuanto a Competitivo En tiers altas Así que Aunque sea legendario Vale pues Tiene los stats Pues Es decir No No Bueno Ya me entendéis Que tampoco es para tanto Pasa que era Dark Y al ser Dark Pierde el por cuatro Tipo hielo Y todo el rollo Seguramente le van Che a todas estadísticas Zaptos No me quedan rocas afiladas Pero creo que Zaptos No puede tocarme de nada A no ser que tenga Poder oculto hielo Vale Eso cambia las cosas Dark Zaptos Se ve de que tipo es Bueno Volador Volador No Espérate Restaurar todo Porque no me cura todo Si no Volador Siniestro Hombre que me haces Dark Pulse Tenía presión No este también Es que me voy a quedar Sin pepes Por culpa de Guay Hostia me ha pegado Si no escribí Madre mía Dark Pulse otra vez Agarra Dragón No lo mato de un golpe Voy a hacer el último Restaurar todo También se va a curar el Muy bien Si me coloco una danza espada Más Ya puedo Vale Ese rayo me acaba de regalar El El combate Si me hubiera confundido Sería un problema Que no Enfluye Pesaos Dejadme de ser crítico En el último turno Para que parezca Que gano por Hax Lo he dicho Ese doble rayo Me llega a confundir Y me llego a confundir Yo Y Garchon muere Automáticamente De la confusión Desde aquí Y Moltres Que será Dark Moltres Imagino ¿A que sí? La fumada Que se ha hecho La La fumada Que se ha Es decir La La mierda Que se ha metido La creadora No es ni medio Normal No me lo puedo creer Cinta focus Que tiene un 10% De que se active De pegas sin stop Además Tiene un 10% De que se active Este No Se puede activar Otra vez Ahora Por ejemplo Pero es un 10% Únicamente Lo bueno de la banda focus Es que se puede activar Con cualquier rango de vida Con cualquier No solo Cuando estás La bella de tope Y cuando Vale Ahora por ejemplo Es un 10% Como digo Es muy justo Me dio mucha rabia Un día Porque luché Contra un tío Y era su último Pokémon Uno contra uno Y vaya el tío Pues No sé si es que No sabía mucho De competitivo O no sé qué Pero Pero vamos Era el No sé Se dio a confundir A lo mejor Al Debo poner focus Ahí Y le dio El enter sin querer Eso ¿Qué pasa? O sea El enter sin acabar De poner la frase O sea La frase Tiene que haber Describir el objeto Supongo que Debe ser eso Porque el chaval Sabía Pero Le puso la banda focus En vez de la cinta focus Y digo Último Pokémon No sé qué Buah Este que va a tener Este lo ha matado fácil De un golpe No sé qué Pero no contra uno Si él me tocaba Me mataba Pero digo Yo lo mato de un golpe No sé qué Estaba busteado además Le hago esto Y pone Y digo Mierda Tiene la banda focus Me ha matado Y Y no 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 Tenía la cinta focus Y digo ¿Será podre o no? Es decir A ver Hostia Se ha enfadado un poco ¿Qué? Ha chalado este tío Están No están bien de la cabeza La creadora La quiero pillar un día Y cogerla del cuello En serio Esto va traumatizar a muchos niños Este juego ¿Te imaginas Un niño de 10 años Se pone a jugar a esto? Un niño Aquí está A ver que os imagino Un niño De habla inglesa Y lee todo esto Y se muere Por cierto ¿Tú quién eres? Buah Si quiero luchar Estoy jodido Es el padre Es el padre Espero que no luches Cabrón Tengo que luchar Contra Arkeos Y capturarlo ahora Eh Tu 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 Buah Que pesados sois Machos Si tengo la joya de luz Yeah Right here Vale Así que dale con Arkeos Le enseñen la joya de luz Que debe ser La joya de luz Perdón La joya de la vida Que debe ser Para que te reconozca O algo Para que se vea Que tú eres el elegido Y así puedes capturarlo Básicamente para que se active Porque a lo mejor Es como los regis Es decir Es como regis Como resigas Que necesita Ciertos requisitos Para activarse O sea que a lo mejor Es esto también No lo sé No lo sé Te está esperando Arkeos Buah ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hostia que miedo Vale Con el grito De Oh wow No se ocurra Una mierda esto Uy la música Qué guapada Por Dios Oh Dios Por favor ¿Cómo se le ocurran tanto? No te perdono Creadora Te perdono Dios Se han currado Hasta esto y todo Porque yo Nos estaba criticando Lo mismo Porque digo Es el grito De Ho Mierda Es el grito De Ho Es el mismo lugar Donde se captura Y además Baja sin moverse Arkeos Digo Vaya escutrada Pero A lo mejor De fondo La cosa Cambia muchísimo Cuatro Para Arkeos Ya Sabes cuando Uno se escapa Porque tiene una Minia Posibilidad De fallar La Master Ball Es cierto Pero puede que sea Un mito Porque yo nunca Nunca lo he visto Fallar Pero Existe esa posibilidad Buscadlo en Wikileaks Si no me queréis No Mote para qué Total No te voy a usar Te podría poner God Pero Es muy original ¿No? Que digamos ¿Tú qué tenés? Joder Acabo de capturar Arkeos ¿Me vais a hacer luchar? Dejadme descansar Dejadme descansar Por favor ¿Qué? ¿Está aquí dentro? ¿Qué? No Eres tú Darugis No jodas Es Darugis Por fin lo conocemos Según él A lo mejor Me está timando No creo Sí, sí Pero espérate Espérate El equipo Que me va a sacar Es decir No me lo voy a pasar La primera Ya os lo digo Sin ver en su equipo Deseo Que no luchamos O sí A ver Sí, sí Que luchamos Dios Contra Darugis Contra Darugis ¿Ese es Darugis? ¿En serio? Pues me esperaba Otra cosa Me esperaba No sé Un tío más currado Un jefe ¿No? Un rollo de heches Pokémon trainer Darugis Y tiene un Pokémon No le quiero dar Al botón A ver Que está a nivel 100 Es algo obvio Vamos a ver cuál es Va Vamos Go, 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 go ¿Qué? Darugis What? What? Vale Darugis saca Darugis Que es un propio Pokémon Que es Darkrai Robotizado Nivel 85 únicamente Esto tiene truco Porque seguro Vale, sí Está a nivel bajo Comparado con Es decir Lo típico sería Que esté a nivel 100 Y que sería hiper chetado Vale, está al 85 Pero luego tiene un ataque Como Dark Chaos Que te mata todo el equipo Estoy 100% convencido Vamos allá Una salto alta Ah, no Tiene lanzallamas ¿De qué dimos este coso? Como si era tipo fantasma Le he cagado, eh Me ha matado de un golpe Eso genial ¿Qué? ¿Cuánto ataque especial Tiene este coso? No me jodas, eh Ya sé que era este Surf Lanzallamas Sí, a mí sí que me matas O la sombra Vale Eh Lanzallamas Garra dragón Y no puedo tocarlo Con nada más Imagino el terremoto No le afectará No, tiene la habitación No es ni siquiera Tipo volador Eh No sé ni qué tipo es O a lo mejor Es tipo interrogante Pero No sé, no sé Voy a Curarme Con la hiper poción Y Y Y Y tirar de De Lo diré De Ethers Porque necesito esos terremotos Ay, eso es Garra dragón O No, necesito Estar a tomar Y de bustearme Porque no Si no tiene rayo En principio podría hacerlo A ver Eh O sea, podría pasármelo Quiero decir ¿Qué estaba buscando? Que no me acuerdo ya Hiper poción ¿No? No, voy a hacer una cosa Voy a dejar morir a alguien A Wu mismo Ok Sacar a este gratuitamente Para poder curarme gratuitamente también Lo que pasa es que tampoco es tan gratuitamente ¿No? Porque Porque necesito los Necesito curarme con algo A ver Eh Eter Eter elixir Creo que era mejor elixir ¿No? Eh No tengo elixir Creo Tengo a Ethers Eh Tengo Max Ethers Si que es cierto Pero Ethers Si Es que únicamente Quiero agarrar a dragón Ah Vale, vale Vale Eso cambia las cosas Si tiene Dark Chaos Entonces se hace Directamente imposible Porque ahora no lo va a resistir Evidentemente Dark Chaos es ese movimiento Que tanto y tanto Queremos en el canal De mil de potencia Que Que mata a su Todo el mundo Y que dejo flipado A todo el mundo En el directo De The Rising Bueno Me quita nueve mil de enero Encima Por la cara Eh A ver como matamos a este Este hombre Podemos intentar paralizarlo Con Con Reptilelectric Pero si eso Eso si llegamos a la paralisis Si no Lo de algo complicado ¿Dónde estamos? Bueno Hostia Dios Para encontrar Vamos a ir cagando Hostia No Vamos a comprar cosas Espérate Vamos a hacer un último combate Contra la Druid Si no nos lo pasamos Y ya lo dejamos Esto no creo que me sirve Porque tampoco voy a revir A tanto Y por poción Eh 16 Muy bien Eh No tenemos No Full heal No quiero aiders Pero es que no tengo No pero ahora estoy a tope De pps Me da igual ya A ver Último combate Contra la Druid Este es Estos son normales Aún no nos dejan pasar Y eso de que sacara El propio Druid No sé Encima Era un tío joven El Druid Pensaba que era El típico Gechis Con planes malévolos No no Es un joven Vale Eh Si empezamos así Vale Voy a poner el garchón Para que dejen de tocar Los cojones Y ya está Voy a intentar Ir escapando Poco a poco Paso de usar repelentes No voy a usarlos Porque No los necesito realmente A ver MacRepel Tengo 8 O sea no los necesito Pero Vale Porque como se sube Estoy gastando Paso solo tonto Por correr Por querer correr Tampoco es lo que Debería hacer Pero bueno Quiero llegar arriba Lo tanto posible Para darle la rebaixa A ese tío Eh ¿Qué? Vale Aquí me da un poco De vista Para arriba Para arriba Eh Vale Aquí creo que No salen salvajes Igualmente Vale Vamos a recordar El camino Que no me acuerdo Cual era Vale Justamente Se nos acaba El repelente Desde aquí Así que bueno Eh A ver Esto como era ¿Dónde estoy? Por aquí Por aquí No Por aquí No Por aquí Ahora si Vale Ya me acuerdo ¿Dónde cae el personaje? ¿Dónde cae el personaje? Matar Pero bueno Si no lo matamos así A ver que hago Así que lo voy a guardar Porque es el último intento Así que me da igual Eh Vamos Y la última medalla ¿Cuándo es? Porque Creo recordar Que tenemos siete medallas Pero la primera No la tenemos Así que no sé No está allá más Aguántalo Muy bien Ah Pues nada Vamos a esperar Que no haga dar caos Vale Pero no me quites tanto Eh Eh Stone edge Ok Vamos a tener que lanzar El 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 Dark Directamente Eh Revivir Quiero ver Quiero ver Sobre todo De que tipo es Este Este tío Lanza llamas Vale Tiene lanzallamas Tiene dark Chaos No sé que más tiene Por eso Puedo intentar envenenarlo Eso sí Porque nos ha matado Un golpe En principio Como la sombra Ya Sí Pero con lo demás No A ver Hiper poción He comprado ¿No? Sí Ahí están Eh Taratara Tarum Qué vergüenza De combate El crítico Que no falte Y no sé De qué tipo es Ya está Le he probado He probado Todos los tipos Y nada No me deja Ni siquiera Buscarme Porque tiene dark Chaos Que no lo usará El desgraciado No Usará Esa Me da igual En fin Eh Llamarada 9000 Más dinero En verdad No tengo ningún problema Porque tengo bastante Basta Pienso Sí Estoy forrado De hecho Y es lo que os decía De las medallas Tengo 7 Pero la primera No Así que la primera No sé si te la dará Daruís A lo mejor vencerle O no sé Cómo va la cosa Pero necesitamos Alguien que pueda aguantar El dark Chaos Y pueda intoxicarle Una vez este El toxico puesto No hay ningún problema Porque se irá muriendo Poco a poco Y de momento El cuarto ataque Puede ser recuperación Sí que es cierto Porque no se lo hemos visto Pero también puede ser Algo que No sé Es que El peor ataque que tiene Es dark Chaos Sí Tengo que decir algo Peor que dark Chaos Pero no lo creo Sinceramente Así que No sé No sé cómo podemos Pararlo En darle ninguno En la lectura Si queréis verlo En diferentes Estéis Invitados Creo que teníamos No Creo que no Seguro Teníamos al antor Para intoxicar No pudimos intoxicar Al pobre Al Al pobre Al pobre Darlubia Porque nos lo contaban Enseguida Así que Usamos Tiranitar Que aguantaba El dark Chaos Tiranitar Aquí sería una Genial opción Porque es el único Que aguanta Todos los golpes De 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 Lugia Bueno Si que viene siendo Lugia En verdad Porque tienes los mismos ataques Solo lo que os he dicho Y si tienes los mismos ataques El cuarto ataque será recuperación Pero recuperación Como digo no Es decir La cosa Lo que hicimos Es bastante rastrero Lo que hicimos Era paralizarlo Con Onda Trun De Tiranitar Que era el único Que aguantaba El dark Chaos Y a partir de ahí Pues Entra la tormenta Arena Y La Para Hacks Y dañarlo Con rocafila Y todo esto Pues al final Acabo muriendo Pero Bastante Es bastante complicado Además que Dark Chaos Siempre envenena Así que si lo resistes Estás envenenado Bueno Lo que viene siendo Si lo resistes Con un PS O con vida Roja Da igual Bueno no En verdad no Porque si que puedes Colocar un ataque Pero vas a morir En el siguiente turno Pero como digo Vamos a ver Que podemos hacer Dadme ideas En los comentarios A ver si Si se os ocurre algo Vosotros Porque yo de momento No creo que Que se me ocurra nada A menos que sea Buscar por internet Como atrapar A Tiranitar En este juego Y hacer la misma Tática De mierda Pero bueno Bueno encima No ese Tiranitar Encima Teníamos suerte De que Salvaje Salió con Ondotruno Y ya No lo aprendió por nivel Ondotruno Entrenándolo Así que no sé Si lo va a aprender Otra vez El que atrevemos Si es que atrevemos Alguno Pero bueno Ahora si nada más Espero que os haya gustado Dadme ideas Dadle like Suscribiros Comentad Y nos vemos en el siguiente Adios